Estamos en el Panteón de San Juan de Vida, yendo oculto a nuestros muertos. Para nosotros, nuestros muertos no están muertos, siguen vivos. Por ello, es una tradición que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros ancestros. Y por tal razón, el día de hoy, hemos asistido a este lugar para compartir con ellos. Hay muchas cosas de que hablar sobre nuestros muertos. Sin embargo, el día de hoy es venir a convivir con ellos aquí en el Panteón. Y entonces aquí están todos los amigos, todos los paisanos, porque este día, 2 de noviembre, acuden a este espacio para rendirle culto a nuestros muertos. Entonces, es una tradición que viene desde la época prehispánica, que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros ancestros, como ya había señalado. Entonces, eso es lo que puedo decir.